Bionis y Mekonis Es tan diferente verlos desde este tipo de perspectiva ¿Cómo ha llegado aquí? El miedo nos roba de razón. Sin miedo, cometemos atrocidades terribles. Y llamamos actos de preservación de self-preservación. El miedo nos da más miedo. Un círculo de maldito. Tal vez ese círculo puede ser mejor. El miedo, debe ser lo que está conduciendo esto. Lo que ha hecho Egil actuar de esta manera. O es mala o tiene visiones como Sulk. Una de dos. O sigue siendo un robot y es alguna forma de analizar algo. Pero bueno, da igual. Tiene que ser mala. Algún programa le han metido. Has pasado el antivirus últimamente. ¿Estás segura que no tienes ningún programa espía ni nada? Ni spam. ¿De repente no vas a empezar a intentar vender cosas o algo así? ¿Eh? ¿Fiora? Supongamos que sí. Por si acaso me voy a fiar. Estaré alerta cerca de ella. ¿Y esto en la pata o dónde estamos? ¿Estamos en la uña del dedo gordo del pie? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué coño es eso ahí abajo? Parece importante. Y el agua bastante tóxica. Uh, eso parece muy importante. Algo brilla. Ya están los dos retrodiodos. Te has inventado la palabra sobre la marcha. Me muero de ganas de ver la cara que ponen todos en Colonia 6. Si es algo de Colonia 6 me interesa. Pero ahora mismo no puedo viajar rápido. Supongo. Estoy en medio de, yo que sé, del páramo del mal este. Robótico. La estrella de la muerte. Si lo preferís. Campo de Mekonis. O... El tobillo, supongo. Y muchos bichos... muy fuertes. Más que yo. ¿Quién es Egil? ¿Quién era Egil? ¿Cómo ha llegado hasta aquí siquiera el hippie la primera vez? Vale. Y ahora tenemos que hacerlo obligatorio e intentar ir a contracorriente. No, o sea... Eh... Esperar. Puedo hacerlo. Eh... Vale, no. Esto tiene más fuerza que la hostia. Wiii... Ahí va. ¿Puedo subirme ahí? Yo creo que puedo subirme ahí. Vale, no está demasiado lejos. Tobillo, rodilla... Quemada. Ah... Los robots son más o menos iguales que los de siempre. De hecho hay una misión por aquí. Lo cual no tiene nada que ver con nada, pero ya que lo he visto, pues voy a ver si lo hago esto... Está un poco enrevesado. Quiero esto, supongo. Ah, es un chip de estos. Eh... No me voy a preocupar mucho, mucho, mucho tampoco. De hacerlo. Pero el hippie cómo coño... O sea, bajar... Es fácil bajar. Pero cómo... Cuando bajó... Por primera vez, cuando quiera ser que viniera para acá... La primera vez que conoció a los máquina... ¿Cómo subió? Si esto está infestado. ¿Antes no había robots? O sea, ¿antes no había meconis? O... Decidió no decirle a nadie que los meconis todavía existían. O si... Sí, son meconis y máquinas, ¿no? O que los meconis todavía existían y podían invadirnos en cualquier momento. Vale. El rayo láser rojo parece interesante. ¿Qué pasa si meto la lengua? Nada. Vale, no hace daño. Y la música no pega nada. A este sitio. ¡Hola! ¿Tú pareces amistoso? Eh... Vamos a meternos contigo sin motivo aparente. Tengo un buen primer ataque, yo creo. Creo que debió poner primer ataque. Azul. Y quita bastante vida. Azul no tiene alma que le quite vida a estos bichos, eh. Aunque... Azul no. Eh... Ricky. Aunque Ricky no hace mucho de quitar vida. Fabuloso. Piedra salida. O algo así. ¡Aquí hay mucho bicho! ¿Puedo camuflarme como uno de vosotros de alguna forma? ¿Puedo llevar en la partida solamente a... A esta? A... A Fiora. Y que no me ataquen. Necesitamos tres leños broncineros para ayudar a Mixic. ¿Puedo llevar en la partida solamente a... Hay... Diez palabras en esa frase que no entiendo. ¿Cuántos de solos llevamos mejor? Mara... ¿Quién es Mixic? No puede volar Fiora, es verdad. Y llegamos para arriba así en un plis. Porque esto... Empieza a volverse rutinario, ¿sabes? O sea... No es que no tenga motivación en matar a las máquinas estas... Sin cara y que específicamente ellas no me han hecho nada. Por todo lo que sabemos... Solamente están haciendo su trabajo de vigilar el sitio de esto para que no se me hagan intrusos. A poner una bomba, por ejemplo. Que no será la primera vez que venimos a un sitio de estos a bombardearlo. O sea, realmente... O sea... Vale que las máquinas estas invadieron el pueblo... Se comieron unas cuantas personas... Supuestamente mataron esta, aunque luego es mentira para la transformar en un robot. Y ya veremos como coño nos apañamos la descendencia. Pero... ¿Últimamente me han hecho algo? Yo creo que no. Estamos siendo cabrones nosotros ya. Por ser cabrones. Como que no, la luz está encendida en rojo y brilla. ¿Qué hacemos? Bueno... Si pudiéramos encontrar la suma principal... Ok gente, vamos a ver. Bombardémoslo. Si pudiéramos conectar el poder con el switch, deberíamos poder usar el lift. Hay que buscar una cosa para activar otra... ¡Ah! Tengo que ir 1100 metros para arriba, ¿eh? No puedo esperar. Quiere ser el nivel más alto del campo de Mekonix, pero el ascensor no funciona. ¿Por qué necesitan ascensores si todos los robots estos pueden volar, no? No todos, a lo mejor. Puse el panel de control para que vuelva a funcionar. O sea, electricidad le llega, el botón brilla en rojo. El botón brilla en rojo, Sulk. ¿Lo has intentado pulsar o estás asumiendo, como siempre? Porque yo creo que de mecánica, en el pueblo este abandonado de la mano de Dios, en Bionis... A lo mejor no tenéis tanta idea de mecánica como creéis tener idea. Tocadle a las cosas. ¿Ha sido más fácil de lo que esperaba? Pero electricidad le llega, pues si no, la mierda esa no se ilumina. Lo primero. Pero bueno. Ya está, buen trabajo. Oye, Fiora. ¿Qué opinas de que a lo mejor saquemos un cable o algo así de algún orificio de tu cuerpo? Ya elegirás tú cuál. Para alimentar de energía a lo mejor futuros botones que haya que pulsar o algo así. ¿Sabes hackear sistemas o algo? ¿Cómo funcionas? Ya tenemos que discutir esas cosas, a lo mejor ahorraríamos tiempo. Ah. Bonito ascensor. Buena cámara también. No iba a ser tan fácil. Hay que activar múltiples ascensores para llegar a múltiples puntos de control, digamos. Para continuar subiendo eventualmente, porque este solo me ha subido como 100 metros y hay que subir 1000. O sea que la matemática no me da. Y por ahí no parece que sea esta vez. De hecho, hay una exclamación muy grande que a lo mejor debería haber visto antes. Vale. ¡Pues sigamos! Activando cosas de activar y saltemos mientras tanto en el proceso. Buenos días, caballeros. Vengo a una inspección de rutina. ¿Les importa que pase? Muchas gracias. Hostia, esos de ahí ya no parecen tan amigables. Creo que voy a tomar un desvío preventivo. Porque no, me apetece llamar la atención de esos dos. Y el chip de memoria... Vamos a no cogerlo y... La cámara casi me jode. Y digamos como que sí. Ese tío es verde. Los rojos está bien, pero verde ya es mucho. De hecho, hay un jefe. Ese es el jefe del... Casi al principio del juego. Del segundo jefe o tercer jefe, ¿no? Que nos enfrentamos. El pulpo, calamar con tentáculos y esas cosas. Y hay bichos verdes. Son verdes. Azules y rojos, vale, pero verdes. Y como eventualmente salga uno amarillo... Hola, hablando de gente roja y verde. No estaba siendo racista. Si a lo mejor os ha parecido lo contrario. Pero no quiero meterme con tu amigo verde. No te lo tomes a mal. Oye, Zul. Si quieres hacer los ataques algún día, vale. Uh, eso ha dolido. Zul. Cúrate, tío. Gracias. Afortunadamente el verde parece que... Está en la hora del café. O algo. Bien. Le ha quitado algo de vida Ricky, te lo puedes creer. Hablando de... Un momento. Verde es peor que rojo. Este se ha muerto más rápido. Porque con rojos ya me he ido enfrentando. Son más bien anaranjaos, pero... Por simplificar un poco el código de color. Porque como nos tengamos que meter en tonalidades distintas... Lanza máquina 2. El 2 suena bien. No te voy a mentir. Pero siempre le dan armas para el mismo tonto. También es verdad eso. Oye, Rain. ¿Qué te parece lanza máquina 2? En lugar de barren a puño. Quita un poco menos, pero se supone que es anti-Mekon. Y es... Como el arma que lleva hasta un montón de tiempo, pero... Plateado. Bien. No está mal. Ricky está más o menos haciendo cosas y todo. Y no me lo esperaba, Ricky. Aunque tampoco te emociones mucho. Vale. Parece que para llegar allí tengo que pasar por los enemigos que no quería matar, eh. Huh. Es... ¡Uh! Infiltración. Es que matar al jefe... Hostia, no puedo. A ver, hay una forma... Hay un viaje rápido aquí al lado, ¿no? Esperad un momento. Aquí hay un pasillo... Que me lleva hasta aquí, pero nada más. Huh. Hay una forma... De hacer esto. Que probablemente sea más arriesgado de lo que merece la pena. Pero... También podría luchar contra esos. Y luchar contra esos me apetece menos. Entonces... Salta, Sulk. Salta. El botón en círculo sirve para saltar. Algún día lo aprenderás. Eh... Podéis matarme ya. No hace falta que llegue hasta abajo. Sé que estoy muerto. No estoy... Prefieren la tortura lenta. Bueno. ¿Cómo os va hoy? ¿Eh? ¿Estamos bien? Ricky. Alegrado de haberte unido a nosotros en esta aventura. Espérate. A lo mejor puedo transportarme si llego a la orilla. Y no tengo que morir inútilmente. Au. Fantástico. ¿Esto sirve para algo? ¿Hola? ¿Hola? No. Mira. He llegado a un sitio totalmente inútil pero que aparece en el mapa por algún motivo. ¡Oh! Eso es la cosa que parecía importante de hace un rato. Y sigue pareciendo importante, pero está un poco demasiado lejos. ¡Ja! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que muera? Si eso ya lo tenía asumido cuando caí aquí. Daos, Garbo. Creo que llegamos. Tal vez. Cada vez parece menos probable. Dios. Ricky tiene más vida que la otra. No es tan descabellado. Si me hubiera ido hacia aquí en lugar de hacia allá, hubiera llegado cuando me tiré para acá. Uh. Quiero ver qué hay ahí abajo. Eso parece importante. Me parece importante. Encima se quedan uno de vida los cabrones. Quiero ver esa movida. A ver dónde me respawnean. Fantástico. Suponía que me van a respawnear aquí. Pues qué queréis que os diga. Eh. Sulk. Bueno. Si quieres tirarte para abajo, tú mismo. Pero no ha faltado tanto como parecía, eh. Y calculando la raíz cuadra de la hipotenusa, creo que está por ahí. 3, 2, 1, ya. Ahora sí que has saltado. A buenas horas. Pero bueno. Bueno es. Así salto más para allá. Esto probablemente no sirva para nada. Pero es que hay una cosa que brilla. Y si hay una cosa que brilla, quiere decir que tengo que poder robarla de alguna forma. Vale. Ahora sí que tenemos que poder llegar. Estamos la mitad de cerca. Hostia. Parece que no, pero duele. Uf, 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 uf. Somos los campeones. Hay una barrera que no me sirve. Nuevo lugar, ascensor 1. ¿Esto me lleva arriba del todo de una o...? Esto es un ascensor para los perdedores, eh. Ah. Este no es el ascensor que llamé por primera vez. Que estaba aquí abajo, a lo mejor. Y al activar el botón, conseguí que subiera arriba. Y he vuelto al primer punto de control, donde ya vine efectivamente. Bien. Esto ha sido una pérdida de tiempo. Vamos a teletransportarnos, chicos. Quería ver. Quería ver qué era. No podéis culparme. Cambiar de nivel al nivel 1, por ejemplo. Tal vez. Sí, aquí es donde estaba. Vale, ya está. Misterio resuelto. Ah... Oye, chicos. Que se acabó vuestro turno. No sé si os lo han dicho. Pero no me hayan enfrentado otra vez contra vosotros. No va a ocurrir. Esta gente ya no respeta los turnos de descanso ni nada. Están trabajando aquí a deshora. No van a pagar las horas extra. Sois robots. Quejaos al sindicato. No tenís. Sois robots. Vamos a ver. Ahora sí. 3, 2, 1, ya. Salta, Sulk. Salta. Me cago en... Viaje rápido. Me cago en algún día. Bueno. Esto ha sido interesante. No sé por qué no quieres saltar cuando me pongo en el borde. Pelea un poco. De eso nada. Si podemos esquivar a todos los enemigos. Esto es una misión de infiltración. De hecho. No me dijeron. En el juego literalmente que esto es una misión de infiltración. En todo momento. No luches. Luchar es malo. Tienes que ser pacifista. Esto es una partida pacifista. Y lo sabéis. No hay que luchar. Y estos dos tíos se podrían ir a su casa también de vez en cuando. Pero bueno. Estoy seguro que puedo llegar a agarrarme a eso. Y hasta que no lo intente y lo consiga. No pienso parar. Hubiera tardado menos en luchar contra la gente. Es verdad. Pero dónde está el misterio entonces. Si vas muy rápido los niveles podrían dispararse. Que hubieran hecho un sistema de combate más entretenido. Que me tiro dos semanas y tienes que rellenar tres formularios para enfrentarte a cada enemigo. ¡Salt! ¡Tío! ¡Sulk! ¡Dios! Lo estás haciendo aposta ya. Pues sabes que te digo ya verás que hostia. A ver si acierto. No voy a llegar. Cago en... No me daré por vencido. Un intento más por lo menos. Este no valía. Me daba el sol en la cara. Es que no quiere saltar en el borde. Le di a saltar mucho antes de llegar al borde. Y hace así. Y se tira. Voy a luchar contra estos dos pero porque me han caído mal pues están en medio. Y voy a luchar contra el verde primero. No se lo esperarán. Me están pegando una paliza por ansias. Pero pienso volver a saltar y cuando el transporte van a volver a aparecer. Tengo más cachondo de toda esta historia. Sulk ataca. Gracias. No te creas que no se lo piensa. Guau. Qué hostia. Gracias picho. Ricky. No te llame. Pero entonces los enemigos verdes son más flujos que los rojos. No son nuevos los verdes. No son nuevos los verdes. Bueno. A ver si a lo mejor me ganan otro. Guantes de acciones. Suena tan bien que me los voy a poner de inmediato. Y no sé cómo son. Pero mejores que los que tengo se dan. Más defensa etérica pero los robots no son mucho de pegar etéricamente. Bueno, algunos sí. ¿Cómo son? ¿Qué aspecto tienen? Estos son para Dunban. Así que te quedas con los que tenías. Dunban. Encontré unos guantes para ti. Ya verás qué risa. Fantástico. Ahora tenemos que seguir encontrando el conjunto para ir en pelota a picar. A ver. Vamos a practicar. En la cuerda floja. Salta. Sul salta. O sea, si quiere, si se lo propone, Sul salta. Pero cuando no quiere, pues no salta. Hostia, menudo impulso. Creo que puedo llegar desde el borde. Sin más. Sul. Victoria. Ahora, como alguien se cruce en mi camino, me voy a cagar en todo lo que se menea. Así que chicos, ¿sabéis a dónde vamos o os pensáis suicidar cuando lleguemos al borde? Ya está. Era fácil y sencillo. Pero cuando pongo en el borde no quería saltar Sul, macho. Pero es que el jefe ese ya lo he matado tres veces. Creo. O sea, que me apetece regular matarlo. Buen trabajo, Ricky. Me he contado contigo. No. Si te caes, te caes. No. Asume las consecuencias. Si te caes, estás caído. Se ha desgraciado el gilipollas. No alertes a los robots, por lo menos. Vale. Ya está. Buen trabajo, equipo. Madrita sea. Eventualmente, pero lo hemos conseguido. Y creo que podemos ir a una grabación más de estas. O microchip. O lamer una piedra que es mucho más importante. No. Es indudable que perdía menos tiempo peleando. Lo cual no quiere decir que en ningún momento vaya a cambiar mi decisión de seguir intentando hacer eso. O sea... No es un factor ahorrar tiempo o perder tiempo. El factor es hacerlo porque puedo y ya está. ¿Y dónde coño está la piedra? Está arriba la piedra. Eso es un golpe bajo. Yo quiero mi piedra ya. Aquí y ahora. Por ahí no tengo que ir para nada, ¿eh? Pues buenos días. Vamos por el camino que sí que hay que ir. Al final voy a acabar peleando contra los enemigos. Mira, vamos a luchar contra los enemigos. He hecho eso para nada. Y al final acabaré luchando contra los enemigos también. Pero bueno. Vamos a ir a donde hay que ir. Y ya está. Yo solo quiero viajar en ascensor, supongo. De hecho, la misión ya no me dice ni cuánto me falta para subir para arriba. Ya ha dicho que mejor que no me lo pongan que me deprimo. Eso no es un ascensor. ¿Estáis aquí metiendo novedad? Esto no puede ser. Esto es un sin dios. Empiezan a cambiar el método de su vida según les apetece. Y aquí no hay orden, ni concierto, ni hay nada. Los robots estos improvisan más que los humanos. Guardar es malo. A que me tiro al agua otra vez. Y voy andando a los sitios. Bueno, supongamos que esto me lleva a alguna parte. Hay otro bicho de esos. ¿Está recoloreado? ¿Siempre ha sido violeta? Creo que han recoloreado un jefe. Puesto de vigía. Maravilloso. Vamos por donde hay que ir. ¿Es posible? ¿Hay algún sitio para tirarse? ¿Para no luchar contra ellos? Me tiro sin más. Tú. Vosotros. Hijos de perra. ¡Cago en todo de esa manera ya! ¡A morirse! ¡Saco y morirse! ¡Cabreado ya! Intento esquivarnos combates de mi forma posible. Están en cada esquina. ¡Vadir! 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 Seguro que no se va a petar nada. Como la otra vez. Seguro que no se va a colgar ningún vídeo. Voy a tener que... reiniciar la cosa porque se ha petado el vídeo. ¡Nada! Esto nos fue hace ya varias semanas. Pero da igual. Quien quiere curas. Fiora quiere curas, cada vez quiere curas. Toma curas. O sea, los enemigos... Si eso se mueren, pero es que los combates son tan largos. Y Ricky hace tanto de inútil. También es que no tiene arma anti-Mekwan, pero me da igual. Si tú tienes que quitar vida. Se llama la atención y punto. Aunque si no quita vida no sé si va a llamar la atención. Pero bueno. Ah, no. Ricky lo tengo puesto a estar alterado. Con Spice no hace falta que quita vida. Con que les dé ya está. Botín. Aceite refinado. Y escarcela señorial. Y apagón. Apagón tengo que ver qué hace. Libros. Cultura. Eso no es un libro, es un pergamino. Que también se solía escribir en ellos, pero ya no. O sea, tiempo pasado ya. Eh... ¿Qué me han dado? Apagón. Para la robot. Líbel avanzado. Maravilloso. Luego te subo las estadísticas o las cosas de subir. Pero antes de eso, tengo una cosa más importante que hacer. ¡Dumban! Que te creías que te ibas a librar. Ahora mismo te podría utilizar ya y todo, porque ahora sí que tienes cosas buenas. Aceite refinado. Madre mía, cómo estamos. Ahora sí. Ahora sí que puedes ir oficialmente sin camiseta por la vida. Y hay unos pantalones que veamos a quién se los puedo poner. No sean para la robot, ¿eh? No. Ojalá puedas llevar el mismo traje de mamarracho que el resto, pero tenemos que comprarlos especialmente para ti. ¡Escarcela señorial! Eh, es un recolor de la primera. Eso no cuenta. ¡Esto está mejor! Esto pega. Esto pega con las perneras. Arbaz mitad de insecto, mitad de científico loco. Maravilloso. ¿Tiene ranuras? No tiene ranuras. Eso es la única pérdida. Pero bueno, las de Orión me están gustando. Son bastante ridículas. ¿Y tú quieres algo? ¿Pantalones? ¿Escarcela señorial? ¿Qué te ha cambiado siquiera? Es mejor que lo que tenías, ¿no? Pues arréglatelas con eso. Más PVs. Porque te hacen falta más PVs, definitivamente. ¡Maravilloso! Ahora sí que estamos listos para la batalla. ¡Qué clase de...! Llevo una discoteca ambulante. Me he montado los subwoofers ahí en los pantalones. Sulk, ¿crees que este es el momento, a lo mejor, de ponerte a escuchar música en medio del combate? Porque yo creo que sí. Pero no estoy seguro si tú lo deseas también igual. Revisa si Rain tiene... Pero no será Rain, será todo el mundo. Un sombrero. ¿Qué me han dado? Tal vez. Rain. Oye, tienes un engaste vacío aquí que no sé si me gusta. Adorno curativo. ¿Por qué tengo esto? Tengo un adorno del valor, que seguramente es una mierda. No, si es alguna cosa distintiva se vería. Y tengo cosas genéricas nada más. A ver... Bueno, venga, vale. Pero que coste, que luego... A regañadientes, luchar contra estos enemigos. Porque sigo pensando que no me han hecho nada. Y son en realidad... En realidad son buenos. Y probablemente los malos seamos nosotros. Pero hay que estrenar los pantalones, supongo. Ricky no hace más que dormir últimamente en todos los combates. Nunca ha dormido, asco. bien. Con tres o dos... Si me viene, bien lucho. Aceite refinado, me gusta El rumbo que está cogiendo el juego De empezar a darme aceite Aunque tiene sentido Los robots estos tienen que soltar aceite por algún lado A ver Si me vengo por aquí y me veis Sí Ah, sí que había alguna forma de esquivarlos Demasiado tarde Se han metido con mi madre O sea, yo los he oído Y ahora voy a tener que matarlos Pero si no fuera por eso, los hubiera esquivado Tengo que fijarme porque hay muchos combates Que se pueden esquivar por aquí Y todo lo que sea El método pacifista de luchar lo menos posible Mejor Son uno de los RPGs, creo que la mayoría Que haces un jefe y te da el nivel Que te hubieran dado todos los enemigos con los que te hubieras enfrentado Por allí Porque tienen la diferencia de experiencias exageradas Me van a segar automáticamente Y yo que lo celebro Vale A lo mejor ya no lo celebro tanto A lo mejor puede ser malo para mi salud Chicos, ¿qué hacéis ahí abajo? Si se puede saber Como pregunta relativa Estoy rodeado de idiotas ¿Alguien piensa subir? ¿Cómo me habéis levantado? Me han levantado con el poder de la mente Yo creo Oye, chicos ¿Qué opináis de mirar el barranco un poco más cerca? Están ignorándome de una forma Un poco exagerada Casi debería sentirme ofendido Pero mis compañeros son estúpidos O sea, aunque no sé si es nada nuevo Creo que se ha acabado el combate ¿Hola? ¿Sabéis qué? Mirad Ha quedado en tablas Estoy de acuerdo Ha sido un buen combate Buen trabajo Apretón de manos Otro día Otra batalla Opino que lo hemos hecho todos muy bien Y que podemos dejar este combate en tablas Y podemos continuar con nuestra vida a todo el mundo Porque tal y como estaban saliendo las cosas Yo no sé si no les iba a dar un infarto cerebral A lo mejor a mis compañeros Porque no será la primera vez Así que Los robots se han vuelto tontos Mis aliados se han vuelto tontos Dejémoslo para otro día Luego vuelvo y si queréis Lo echamos a una partida de Moos o lo que sea Pero no hace falta luchar ¿Por qué tanto odio? ¿No podemos llevarnos bien todo el mundo? Si eventualmente es lo que nos aliamos con los robots Tiene que pasar En algún momento Algún otro enemigo superpoderoso Ya digo, probablemente alguna alienígena Aparecerá en el horizonte Y los robots humanos tendremos que aliarnos Yo qué sé Como el mundo este es un gran mar gigantesco A lo mejor un Kraken o alguna cosa aparece Y tenemos que matarlo Porque yo qué sé Amenaza con comerse a los billones y meconis Y tenemos que ser todos superamigos Y todos los robots que he matado A lo mejor Vienen a atormentarme en sueños o algo así Los recuerdos de todos los robots que maté Sin pensar si a lo mejor No estaban haciendo esto con un fin superior Que no comprendo Y en realidad son buenos Es que van a acabar siendo buenos Seguro Todos buenos Golpe nuclear 4 Suena bien Sobre todo por el 4 Golpe nuclear por sí mismo no suena suficiente A ver, podéis irnos muriendo Oye tío Dejad de cambiar de objetivo Que me estéis sacando, loco Gracias Cilindro de fuego y cilindro de hielo Eso es Bueno Supongo Y los bichos voladores me caen mal Gírate Que te he visto girarte Eso es Ahí lo llevas Y me gustaría llegar hasta arriba del bicho este Pero vamos Conociendo al juego este puede tardar una semana En subir para acá Ruta alternativa Por supuesto Hay muchos sitios para evitar combates Está este sitio totalmente diseñado para que esquives muchos de los combates No me voy a tirar de cabeza a todos los que vea Porque un par de veces sí que me he tirado así a lo loco Pero Si puedo esquivar un par de combates no estaría mal Los enemigos ahora mismo tienen algo menos de nivel que yo todavía No parece funcionar Tienes que buscar algo que sabe Dios donde estará Está aquí Está aquí Tal vez esté aquí Está totalmente aquí Míralo De hecho lo está Fantástico Pero esto no parece activar el botón Esto activará ¿Qué activa? ¿De qué forma vamos a subir arriba ahora? Por teletransporte Imanes Flotando Oh no Le da energía al botón Esta vez sí Bien Tengo que activar Este es el tercer ascensor Lo he soñado O el juego me había dicho que vea tres ascensores Madre mía Que poco en realidad ha avanzado Ahí está donde subí la primera vez O la segunda Tendré que... Quedan 950 metros Espero que este ascensor me suba alto Bastante alto Porque joder Es como que te meten aquí en la torre esta gigantesca Y te dicen Ala Toma un saltador de estos de los chiquillos De rebotar Llega hasta arriba dándote impulso con esto nada más Porque estamos avanzando Lo que se hizo A unos ritmos Exagerados Vamos Vamos como una moto A lo loco para arriba Sin control Estamos subiendo Tío la cámara siempre se vuelve loca en el ascensor He subido otros 50 metros Wow Abre la compuerta principal Bla 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 Haz cosas Sigue el único camino marcado Porque es que al fin y al cabo Libertad de movimiento no estoy teniendo Pero hay una piedra que lamer Y no puedo lamer Está ahí arriba ¿Cómo llego ahí arriba? Demasiadas piedras que lamer Y exclamaciones que no puedo llegar a ellas Sigamos subiendo Qué remedio Ricky deja de hacer eso Me da igual que tengas el poder transportarte delante mío a las escaleras Pero pío pío Objeto tenido pío pío Eso ni siquiera es un objeto Es una anomatopeya ¿Cómo es un pío pío? Es literalmente un pájaro Habíamos cogido un pájaro Pero no le habían puesto nombre Hasta ahora Creo que por aquí debe ser Guau Oh No está muy lejooooooos ¿Qué es eso? Eso tiene Eso es bicho Es nuevo ¿Dónde Tengo Que ir? Tengo que dar una vuelta del copón O a lo mejor tirarme para allá abajo Pero esas barreras no me van a dejar saltar Vamos a seguir dando vueltas Pero esto es muchísimo Muy grande Puente inferior Ey Esto no sé a dónde lleva Pero como hay un punto de guardado Vamos para allá Cojamos todas las movidas Azafrán de fantasía Me encantan los nombres de los objetos Marco Flamigero Qué útil es esta cinta transportadora Escarabajo brillante Panel musgoso Espérate Un momento ¿No hemos entrado por aquí? ¿No entramos por aquí la primera vez? Se parece mucho, ¿no? Mira, yo ya he perdido la orientación total Tú pareces amistoso Y hay una forma muy, muy, muy fácil de evitarte Pero creo que es la primera vez que me enfrento con un robot Manos, tijeras Que es como una mantis religiosa Así que, ¿por qué no? Serie Dogma M991, tal vez, incluso A por él No tengo tanque ni curandero Bueno, tengo un tanque, pero es difícil ¿Qué se lo preocupó? Le baja la vida bastante decentemente Y como si no entra en mí Tengo una cura Ligera que No lo haré No parece tan, 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 tan complicado Pongo que la robot Le debe estar quitando bastante vida Esta racheta Que pase un robot No, honestamente No es tan difícil como esperaba Dejo silencioso Joder Vale, este es el único problema Te estoy viendo así En primera instancia Tengo un escudo ¿Dónde está la barrera? Barrera Ataqué barrera Aquí no hay nadie La barrera solo me ha parado el primer golpe No había tenido en cuenta Ese pequeño factor Oh, gracias Como te llames Hasta que sombra No me mides Por Dios Ya cansaliobres Que eres muy pesado Wow Eso ha estado cerca Y estaba justo el nivel de barra Apenas Antes de llegar a un punto Para poderme Coraza Géminis Y aparentemente he conseguido algo Katzat Quería hacerse un arma a su medida Y para eso necesitaba Dos propulsores reforzados ¿Verdad? Por... Sí ¿Por qué no? ¿Quién es Katzat? Que es un propulsor reforzado ¿Puedo quedarme yo el arma En lugar de que le den por culo a Katzat?